La Palabra del Señor Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Queridos amigos, esta es la comunidad verdadera del cristiano. Mirar, abrir los ojos. Esto es tan esencial y fundamental que entendamos en la vida del cristiano. Porque los indígenas también, queridos amigos, en una vida infrahumana. En las calles con sus hijos, en la pobreza, también en la suciedad, podemos decir, queridos hermanos. Una vida digna. Esta vela empleado en las instituciones. Entonces, queridos hermanos, me parece que aquí es un examen de conciencia. Ser hombres resucitados. Queridos amigos, hoy una vez más la palabra del Señor nos llama a una verdadera conversión. La palabra de Dios nos llama a un verdadero compromiso. Para tener un solo corazón donde nadie pasaba necesidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.